Román, ayer Román salió de casa, el almacén compra el pan, Román, si lo ven, avicen, han pasado varios días, nadie sabe nada de él, Román, si lo ven, avicen, Continúa el rastrillaje para dar con el paradero de Román, vamos al móvil. Así es Mario, estamos en vivo y en directo, desde el lugar de los hechos, los investigadores analizaron la velocidad, espacio, tiempo, paso, hombre, y tardaron un montón, volvemos a estudios. Héctor, en miembro de 54 años del barrio, estamos consertados, no sabemos qué hacer, sin salir o no salir, ¿por qué canal sale? Beatriz, 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 ¿por qué canal sale? Querido, estoy hablando, cuando lo grande habla, los chicos se callan, les decían, no podemos pedir una estufa, porque los morimos fríos, no estoy buscando a Román. Querido, andá, pregúntale a los psicopedagogas, hoy se pararon los papás todo el día, tengo encima la criatura. Bueno chicos, estamos con una primicia exclusiva, parece que no encontraron a Román, ¿no es cierto, Luis? Es así Jorge, lo que vemos en la pantalla, es una foto de Román de espalda, vistiendo una zunga verde y amarilla realmente hermosa, se lo habría identificado, porque tiene un angioma en la nalga izquierda, a ver si... Vale, vale, chicos, para Luis, para, que es como lo que me sacaron acá en el verano. Eso es un lunar, Jorge. Último momento, habrían encontrado a Román en la ciudad de Asunción del Paraguay, y se presume que habría cruzado por la frontera, directamente de San Luis. Último momento, nos informan que habrían localizado a Román, no estaría en ese país, sino que estaría en Lima, Perú, como un agente encubierto del gobierno, bajo el nombre de... Raquel. La coligada en la tele, en la radio, la tripo de la radio, apagar la tele, apagar la tele, pon la radio, Héctor, en el primer 54 años, estamos consternados. Sí, por supuesto, estamos haciendo cadena de oración, todos los días en la escuela lo recreo en todo. No llegó la estufa, ¿cuándo llegó la estufa? Querido, ¿qué te digo la seco pedagoga? Que tengo TGD, ¿qué es TGD? ¿Qué es TGD de joder? Bueno, Raquel, es de seco aire, por lo tanto, tiene tendencia a volar, y por eso, aparte, como le falta tierra, aparte, ya es paloma en el horóscopo chino, y la paloma con Géminis no se lleva, se está con Capricornio, que queda mucho mejor. Último momento, nos informan que... Habría sido localizada, Raquel, repetimos, habría sido localizada, Raquel, el día 28 de diciembre, que en la inocencia... Chicos, me está gritando cualquier cosa de Cucaracha, me saco de Cucaracha, vamos al móvil, chicos, estamos en vivo, vamos al móvil, chicos, al móvil, estamos en vivo, chicos. Hay una vertiente de la información de Flores del Sur, indicaría que Raquel no ha salido del país, sino que se encontraría en la localidad de Choel. Bueno, chicos, estamos con una primicia exclusiva, parece que la encontraron a... No le vamos a decir a quién, estamos con la verdad del momento que viene a nuestro programa, para contarnos toda la verdad. Con nosotros, Lara Laila, que va a contar esta información que tiene parado al país, chicos. Ponenme la marca, vamos a la pantalla, porque nos van a llamar a declarar a todos. No nos roben imagen, no nos roben... Vamos a una pausa, y enseguida estamos con todos ustedes. No se vayan. Jugo líquen, jugo líquen, un litro, dos litros y un litro y medio, jugo líquen, jugo líquen, líquenísimo, el jugo familiar más rendido, jugo líquen, líquenísimo. Elegantemente yo camino, con calzados masculinos, donche, donche. Ahora sí, Lara, contanos, contanos todo. Muy bien. Chaque, 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 pipi, chuchu, tenemos un amor de pipi, cucu, con la sur y cata, cata, y el oso pulgoso todas las tardes, chicos, nos vamos a... Paren, 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 chicos, mandame un corte de hoy, ponenme una cortina, sacando de acá, Lara, viniste a las puertas del canal diciendo que ibas a contar todo lo que sabías del caso, de, 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 ¿cómo es? ¿De qué? De Joel. Y venís, ¿a qué? Y me salió de ahí con el programa de... Chicos, la gente de esto, eh, chicos, mañana... ¡Lacame estos muñecos de acá! Pero, hace las 7 de la mañana que estábamos acá con los muñecos, no le dieron agua a 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 los muñecos. Pero, sacame estos muñecos de acá, te dicen... ¿Por qué se sacan la cabeza? Estaban trabajando para los peces. Chicos, pero yo nadie me dije nada acá. Vos, Lucas, no me dicen nada. ¿Quién está conmigo en el programa? ¿Quién es? Dijiste que ibas a contar, vos, dijiste que ibas a contar todo lo que sabías de Joel. Pero vengo a promocionar mi programa infantil, chicos. Pero, ¿quién es Joel? ¿Dónde está Joel? ¿Quién es Joel? ¿Qué me ponés en el cartel vos? ¿Quién es? Raquel, ahí está, Raquel. ¿Quién es? Román, Román. Último momento, nos informa que estaría por prescribir la causa que busca dar con el paradero de... Bueno, sin duda lo que podemos hacer... Ah, realmente, lo que importa, el clima. Así es, para este fin de semana tenemos vientos que van de este o este, que traerán precipitaciones que beneficiarán a los productores de hongos, también a los productores de pera. Inestable en la zona central... Ajá, no, hay alerta de granizo en la zona, también corticierana, y en la zona sur, con una media del 85%, que también beneficiará a los productores de hongos, que tengan un muy buen fin de semana. Nos vamos decidiendo, pero para mañana una noticia que va a dar que hablar. Documentos Investiga presenta un informe hecho por Carlos Monimonti, ahora María Colisengui, con estas dos premisas. La primera de ellas, ¿vuelve el jean nevado? Y la segunda, flequillo, ojo a poco, el informe. Mañana las repercusiones en el mercado bursátil. Estas por las noticias, esta es la verdad. Que ven, 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 que ven. Muy bien, muchas gracias chicos.